Yo quisiera ser tu sombra y ver por donde caminas Tomas, sales a la puerta y a volver para la esquina Hablas en muy malos pasos, te lo digo Josefina El amante que tú tienes me dicen que lo conozco Que hemos estado hasta juntos y quien se llama Rodolfo Para mí es un pato gacho que se la pasa de golpe Me estás traicionando porque eres así Si sales ganando teniéndome a mí Me estás traicionando, me matan los celos Y yo trabajando para mantenerlo Me dijo que era mi amigo y hoy me está traicionando Josefina te lo dijo, dime que ande con cuidado Porque donde yo lo encuentre con la vida anda pagando Me estás traicionando porque eres así Si sales ganando teniéndome a mí Me estás traicionando, me matan los celos Y yo trabajando para mantenerlo La voy a esperar un poco Porque no es posible resistiría tanto La paso tomando vino, delirando en sus encantos La quiero con toda mi alma, rosa de Diosito Santo Me gusta como es su cara, me gusta como es su pelo Sus labios que siempre han sido la causa de mis desvelos Sus ojos en mis tinieblas son dos luceros del cielo ¿Quién puede contraer destino cuando da la espalda a la suerte tirana? A mí me dieron mis cartas y yo perdí esta jugada No sé por qué me dejó, por eso ando en la parranda Me gusta tomar un trago y enseguida muchos más Si ven que rueda mi llanto También se vale llorar Aunque me digan cobarde Dije que la iba a esperar Va para ti chaparrita Para que vuelvas a sufrir Nata Adiós candil de la calle Oscuridad De tu casa Adiós mujer de otros brazos Ya para ti no soy nada Cuántos favores que te hice Hoy con traiciones me pagas Hoy con traiciones me pagas Un bien con un mal se paga Así es como me has pagado Después que tanto me amabas De pronto me has olvidado Y yo que todo te daba Con otro lo has disfrutado Verdad de Dios te lo has de pagar Por esa cruz que te ha de pesar Como alma en pena andarás por el mundo Como me ves te verás Un saludo para mi amigo Rodrigo Que se encuentra allá en Carolina del Norte Cuando uno tiene dinero Hay amigos y mujeres Hoy solo tengo enemigos Y la causante tú eres Que en grata fuiste conmigo Por tus falsos procederes Pero está escrito en la vida Que el que anda mal Mal acaba Y con la vara que mides Con esas eras medida Muy pronto vas a pagar Tu falsedad y mentira Verdad de Dios te lo has de pagar Por esa cruz que te ha de pesar Como alma en pena andarás por el mundo Como me ves te verás Quiero que me echen tus manos Siquiera un puño de tierra Al fin así como vamos Tal vez muy pronto me mueras Me estás quitando la vida Tu amor me llena y me mata A la hora de mi partida Sabrás si yo te hago falta Cuando ya esté bajo tierra Ahí se acaba lo nuestro Me pones una cruz negra Y rezas un padre nuestro Quiero que me echen tus manos Siquiera un puño de tierra Al fin que ya nada Me pones una cruz negra Por mucho que yo te quiera Y rezas un padre nuestro 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 Y me también los que me han ido Cuenta con un buen amigo, que nunca se le separa, ese amigo es Lupito, el de las lomas mentadas, en trabajos de la rea, Lupe nunca lo defrauda. Entre barrancas y peñas, se oye la riar de unas bestias, es que las traen bien cargadas, son los hermanos Rivera, en el rancho el corral viejo, el comprador los espera. Música El ranchito donde vive, está al borde de un arroyo, que bonito sabinal, el agua como cristal, cerros y lomitas verdes, adornando el rancho está. Música Música Por fin chiquitita, te vas de mi lado, te vas a pasear con otro. Música Y así lo has querido, y así lo has pensado, resulto ni me acongojo. Música 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 Si algún día te encuentro, como aquellas prendas, que se hallan en los empeños, que están en remate, y puestas en venta, para los que usan repelos. Música Yo no uso repelos, de la clase tuya, por lo grande que sea mi antojo. Música Música Yo te quise a buena ley, por otro vas a dejarme, el que por sustos fue, hasta el acto y hundalame. Música Hay un lirio, que el tiempo lo consume, hay una fuente, que va a se enverdecer, hay un lirio, que el tiempo lo consume, hay una fuente, que va a se enverdecer. Tú eres el lirio, vendame tu perfume, tú eres el lirio, vendame tu perfume, yo soy la fuente, y déjame correr. Tú eres el lirio, vendame tu perfume, yo soy la fuente, y déjame correr. Música Música Hay un ave, que dime noche y día, que solo un ángel lo puede consolar. Tú eres el ángel lo dulce, amada mía, yo soy el ave, y déjame volar. Tú eres el ángel lo dulce, amada mía, yo soy el ave, y déjame volar. Música Soy un pobre y hielante peregrino, solo la luna me da su resplandor. Tú eres la luna que alumbra mi camino, y yo seré el peregrino de tu amor. Música Hace un año recuerdas ángel mío, ay que yo fui tu primer adorador. Yo lloraría a mi sangre de rodillas, ay tú serías la más divina flor. Yo lloraría a mi sangre de rodillas, ay tú serías la más divina flor. Música De tu labia, me pegaste a sangre fría. Música Y acordarme, siento rabia, y te odio día con día. Música Te adoré más de la cuenta, sin saber que me engañabas. Música Lo que más me desconcierta, que hasta en mis brazos lloraba. Música Con el filo de tu infamia, me pegaste a sangre fría. Música Yo te quise con el alma, y en tu amor siempre creía. Música Por confiar en tus palabras, me pegaste a sangre fría. Me pegaste a sangre fría. Música Con mi corazón jugabas, y por ti yo me moría. Música Con el filo de tu infamia, me pegaste a sangre fría. Música Yo te quise con el alma, y en tu amor siempre creía. Música Yo ya no quiero estorbarte, mejor me voy a alejar. Aunque no puedo olvidarte, y ni dejarte de amar. Música Yo sé que ya no eres mía, pero que le voy a hacer. Sé que por tu amor un día, me voy a echar a perder. Música Por así con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo. Cuando piensa su amor destrozado, que su error se estará retintiendo. Música Todos tus besos los tengo, dentro de mi corazón. Y con ellos lo mantengo, hoy que llegó tu traición. Música Solo recuerdos quedaron, son los que me hacen llorar. Y tus caricias volaron, y no las puedo encontrar. Música Ahora sí con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo. Cuando sienta su amor destrozado, que su error se estará retintiendo. Música Andas como remolino juntando basura. Música Por fin pasaste a la historia traidora mujer. Música Quieres hallar en cualquiera reposo y ternura. Música Andas perdida en el mundo sin saber que hacer. Música Tú eras la reina de mi alma por toda la vida. Música Pero mi amor fue muy poco para tu ambición. Música Música La vida se complace en hacer de sufrir. A ver ahora que haces con tu negro vivir. Un día tú de la vida te burlas que al gozar. Ahora su venganza es verte terminar. Música 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 Me puse a colgar un letrero a la casa humilde pero honrada que te di. Música En el solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti. Música Apenas lo había colgado y un comprador a mi lado venía dispuesto a tratar. Música Le dije la vengo barata porque en ella me engañó la ingrata, la que nunca supo mi amor apreciar. Música Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decía igual que la mía, igual que la mía. Música De nada la quiero. Música 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 Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, tenía dispuesto a tratar. Música 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 Que te quieran, que te quieran tantito, no más tantito, podrá salvar el dolor. De no quedarte en el mundo con mucha pena, con mucha angustia y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar lo que eres y me salen bebiendo tanto Que con todas las cosas que tienes no cubres la deuda que me está matando Con la mitad de mi vida, mi media copa, aquí me vengo a tomar Por esos años queridos, cuando en tus brazos, me fui enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas, que nunca aceptas, lo que es un cielo sin sol Y aquí a pesar de tu infamia, a Dios le pido, te falte todo y te sofre amor Pero sé que tú vas a pagar lo que eres y me salen bebiendo tanto Que con todas las cosas que tienes no cubres la deuda que me está matando Si me dejaras acariciarte, mi corazón andaría de fiesta Que mala suerte no se ha podido, pues nos divide, siempre la cerca Cuando haya modo, sal un momento ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Si me dejaras darte un abrazo, tendrías que abrir un poco la puerta Que mala suerte no se ha podido, porque tus padres viven alerta Cuando haya modo, sal un momento ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Si me dejaras darte un besito, en tu boquita color de rosa Mala hay el miedo a las desveladas Si algún día llegas a ser mi esposa Para olvidarnos ya de la cerca ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Si me dejaras pedir tu mano Y si se oponen, te vas conmigo Si tú me quieres, como te quiero Está Diosito como testigo Para olvidarnos ya de la puerta ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Mares de llanto, nublan mis ojos Porque te fuiste sin un adiós Ya de lo nuestro, solo hay despojos Ya nada queda de nuestro amor Llevo grabado aquel cariño Que tú dijiste, siento por ti Siento en mi pecho, un cruel martirio Cuando te siento lejos de mí Muchos se burlan de mi tristeza Cuando por ella me ven llorar Lloro su ausencia, ¿qué les importa? Hasta la muerte yo la he de amar Llevo grabado aquel cariño Que tú dijiste, siento por ti Siento en mi pecho un cruel martirio cuando te siento lejos de mí Muchos se burlan de mi tristeza cuando por ella me ven llorar Lloro su ausencia que les importa hasta la muerte yo la he de amar ¿Quién iba a decirme que tú te olvidaras de todo lo nuestro? ¿Quién iba a decirme que amor tan seguro tenía que perderlo? Yo no sé si pueda vivir sin tus ojos, vivir sin tus labios, vivir sin tus brazos Yo no sé si pueda seguir por el mundo todo hecho pedazo No te me vayas, que no tienes corazón Te estoy queriendo con toda mi alma Y tú no entiendes mi amor ¿Quién iba a decirme que noche con noche te me iba olvidando? Mientras que en mi pecho segundo a segundo te estaba adorando Yo no sé si pueda vivir sin tuкаяnsla Yo no sé qué pase después que te vayas Que agarres tus cosas y al fin me abandones Yo no sé qué pasa, pero hay un momento que lloran los hombres No te me vayas, que no tienes corazón Te estoy queriendo con toda mi alma Y tú no entiendes mi amor Para que yo te hubiera entregado mi amor Para que yo te hubiera entregado mi vida Como tú te entregas cuando estás de humor Y a quién sabe dónde tendría el corazón Y a quién sabe cómo andaría por el mundo Detrás de tus pasos causando dolor No tienes términos medios Eres buena o eres mala Tú lo mismo das un beso Te das una puñalada No tienes términos medios Eres buena o eres mala Para que yo te hubiera enseñado a querer Y que por esas cosas bonitas que tienes Hubiera podido hacerte a mi ley Que divino cielo nos iba a envolver Que divinas noches de abrazos y besos Con lluvia de estrellas sabíamos de ver No tienes términos medios No tienes términos medios Eres buena o eres mala Tú lo mismo das un beso Te das una puñalada No tienes términos medios Tú lo mismo das un beso Eres buena o eres mala Tú lo mismo das un beso 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 El aranjo o sembrando aquella sierra A veces por la llanura y otra vez por las nadejas Porque eres tan parejo para repartir tu luz Porque no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú Porque eres tan parejo para repartir tu luz A veces por la llanura y otra vez por las nadejas Desde que estaba chiquillo he visto a gente en el campo Sembrando abrigado al tercio entre ellos y mi padre santo Y cuando por suerte se logra tener muy buena cosecha El precio está por los suelos es parte de nuestra media Y que hacen los presidentes para ayudar a los neos Vamos a acordarse de ellos cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo si lo digo en mi canción Del sol y de nadie más tienes que aprender patrón Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Porque no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Y que te vayas a hacer lo mismo que tú Sol que tú Sol que tú Gracias.